Un síntoma de evidencia del trato del Espíritu Santo que el cambio en él es ese un poco, es el un radical un caminero extremista porque igual ustedes vamos a ir a la iglesia de Pascos y lo crecemos como el apóstol del amor que lo meten conmigo a los evangelios y Pascos Piños, ¿cómo nos lo encontramos? ¡Ah! ahí ya no lo vemos como un dócil, un manso ahí no lo vemos de una manera, hermanos de amor, de fraternidad, ¿no? a lo vez como un hombre que el mismo Jesús le tuvo que amonestar le dijo, ¿a dónde vas? hijo del trueno, regente que eres muy machote que eres muy valiente le decía, ¿qué puchera es mucho? ¡cálmate! ¿a dónde vas? quiero decirles algo tal vez que a nosotros le pedimos Señor, cálmate muy bien ¿a dónde vas? ya fue tan evidente, señores que Juan se acomodó a ir tan cerca del corazón de Jesús creemos, hermanos que la regeneración en él es evidente va pasando los libros va pasando el nuevo evangelio y más lo podemos decir, hermanos que la palabra de Jesús golpeó tan evidente en su corazón que ya no se los presenta, hermanos como el apóstol hijo del trueno sino como el discípulo amado la pregunta es en Juan hay un cambio y en Juan lo más importante hay una aceptación al cambio la pregunta que la iglesia habla ¿de qué compostura vive usted? vive de acuerdo a aceptar el cambio vive de acuerdo a aceptar el cambio yo me envío del costudo a pasar toda mi juventud a la palabra para ser muy hipócrita y producir cambios ¿por qué? porque el hombre que vive de verdad una vida que procesa es un hombre vacío y una mujer vacía dado temprano lleva el maldito al corazón y ya no llena el dinero nosotros somos sinceros cuando cuando no hay sometimiento y no hay un trato en tu cámara secreta el venía que cuesta el que va a deslubar el que carga no te gusta en nada cuando no hay un trato y no hay sometimiento y no hay sometimiento cuando vive los golpes de la vida uno se zambalea se lo quiere pero cuando uno está dispuesto al trato del acopio no hay no hay administración que no reciba y que no acepte va a venir frustraciones la pregunta es ¿cómo la quiere encajar a ustedes? yo digo que cerca de Jesús sí tenemos que dejarle a los suyos también pero hay que ir a los suyos para su ley sin pinado en nuestro rostro estamos un minuto pidiendo a Dios que nos capacite hasta la altura del trato para que el Señor los administre como Él quiera porque te venga tratando tal área de la iglesia como Él quiera y como Él vea a los suyos y como Él quiera